Amigos, Volkswagen, sí, por fin, Volkswagen ID.2, era un modelo que se llevaba rumoreando durante muchísimo tiempo, que se rumoreaba además que se va a fabricar en España, que lo vamos a tener entre 2025 y 2030, esperemos que no haya retrasos y como estáis viendo las imágenes y vamos a continuar viendo, es un vehículo eléctrico compacto del tamaño de un Volkswagen Polo, ahora veremos dimensiones y sobre todo características de potencias que también han dado en la presentación, veremos antes las fotos y parte del vídeo de la presentación y pasaremos a revisar los detalles, como veis es un coche que de aspecto es bonito, pero no es rompedor con nada de lo que hay hasta ahora, es un coche que ha cogido el diseño del último Volkswagen Polo, le han cambiado un poco la parrilla y las luces delanteras y ya está, no han hecho una gran revolución, no hay un gran cambio, pero aún así es un coche funcional y bonito, cosas y detalles interesantes, tiradores de las puertas traseras escamoteables, que irán en triangulito justo pegado al cristal, como ya hacían, yo tuve un Seat León que ya lo llevaba así, también el Toyota C-HR lo lleva así, y bueno me parece una solución interesante para que se vea un poco más grande un vehículo compacto y que además quede mejor aerodinámicamente. De diseño me parece bonito, pero hay cosas que todavía no sabemos, llevará frenos de disco delanteros y traseros, será dirección delantera, será tracción delantera o trasera, eso todavía no lo sabemos. Así es como se ve el coche de frente, una línea bonita, lo que cambia principalmente es, es un Polo, no nos han contado si hereda mucho o poco y depende de eso para sobre todo los temas de consumos y los temas de autonomías, porque este coche con las dimensiones que tiene, no va a tener una paquete de baterías gigantes, y si nos vamos al detalle del resto de las fotos, os puedo contar con todas estas imágenes que han publicado, cómo se ve. Así es como se ve sin fondo, así es como se ve por dentro, me gusta el espacio que parece tener, no es una salvajada, pero no está mal, como veis, una caja y una maleta, bueno, no es una locura, pero para las dimensiones del coche, en principio tiene buena pinta. Diseño interior, asientos que cambian, formato baquet, no súper deportivos, con materiales reciclados y que parecen que lo que son almohadillas van pegados o acoplados encima del asiento original. El diseño me gusta, por lo menos de los asientos habrá que ver qué cómodo es y luego qué limpio es. Lo que más me gusta de este coche es el interior. Primero, Volkswagen parece que sustituye el selector de marchas tan feo y la pantalla enganchada a la dirección que tenemos en la familia ID, por una pantalla fija en el salpicadero, muy al estilo del Ford Mustang Make, un poquito más alta, no tan alargada, y luego una pantalla central, botones físicos debajo de esa pantalla, que tendremos warning, tendremos acceso rápidos a algunas cosas, y luego en la columna central, dos portaobjetos y el logo de Volkswagen, donde estará el selector, o sea, un MG4 en ese aspecto, ¿vale? El diseño del volante me gusta mucho más que los diseños anteriores de los ID, parece que tenemos más botoneras que las versiones anteriores, tenemos, ya sabéis que el ID3, por ejemplo, tenías un botón donde conmutabas la botonera delante y atrás, para ahorrarse dos botones, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hizo Volkswagen, y a mí no me gustó como solución, pero aparentemente el diseño de este ID2 por dentro, y aquí tenéis más imágenes, me parece bonito, asientos que ya vemos que tienen, por lo menos el conductor, regulable electrónicamente, luz ambiente en el coche, habrá que ver en qué gama, y si os fijáis, la puerta parece que lleve telas estilo alcántara o piel vuelta o terciopelado, yo creo que esto será el tope de gama, igual que el volante me parece muy deportivo, pero, oye, y los pedales suelen ser los de la familia PRO, los ID3 PRO, ID4 PRO, los tope de gama, o un modelo Signature, pero a nivel de diseño, el coche me parece que por dentro es muy bonito, por fuera es muy continuista, pero por fuera, pero por dentro es muy bonito, así es como se ve por la parte trasera, sigue manteniendo ese diseño de difusor trasero, como si era dos tubos de escape, las luces les han dado un pequeño toque renovado, tampoco es una locura, y en líneas generales el coche, la verdad es que se ve bonito, pequeño, compacto y 100% eléctrico. Vamos a repasar, si queréis, y a ver si podemos poner el vídeo para que lo veáis en movimiento, vale, así que lo que voy a hacer es parar la música de Pidemi Sound, y vamos a poner el vídeo en directo de la presentación de hoy, que está por aquí, ahí la tenéis, la vamos a pasar el minuto que toca, que es cuando acaban de contarnos todos estos rollos, que es más o menos un minuto 31, y aquí es cuando entra el coche. Y aquí vais a ver el coche entrando ya en el auditorio del evento de Volkswagen, y luego iba a dar en directo, pero al final tenía cosas que hacer y no lo he podido, no lo he podido cubrir en directo, pero bueno, os lo estoy contando. De hecho, ahí ponen concept car, esperemos que no sea muy distinto de esto, pues solo faltaría que lo hiciera más soso todavía, vale. Las luces se ven bonitas, tanto las traseras como las delanteras. En los carteles que aparecen de fondo aparecen los 25.000 euros. Así que de 20.000 euros no, estamos hablando de unos 25.000 euros de partida. El modelo quizás lo dejé en 24.900 y pico. Las luces se ven bonitas, el diseño en líneas generales es bastante bonito y siempre están diciendo en todo momento precio desde 25.000 euros. Así que antes de ayudas, posiblemente, pues claro, no te pueden dar con ayudas porque en cada país las ayudas son distintas, en Alemania y demás. Y esta es la presentación propia del coche. Sinceramente, a mí, como diseño, me ha gustado. Es un coche pequeño, un coche asequible y lo que busca es, ni más ni menos, ganar un público específico. Ahora está dándole la bienvenida a miembros del BOARD, jefe de diseño, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí se lían a contarnos eso, las líneas de luces de la parte delantera, de cómo quieren hacer la continuidad de la familia del grupo Volkswagen, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco nos vamos a volver locos con todos los detalles, os dejaré el enlace al vídeo, está en el canal de Volkswagen, en inglés. Y bueno, la verdad es que quería ver si sacaban unas imágenes interiores. Ahí veis de fondo las ruletas de selección de marchas, estilo MG5 o MG4, no nos engañemos. El coche, a nivel de luces difuminadas traseras, se ven muy bonitas. Yo creo que han hecho un buen trabajo, nada muy arriesgado, pero es un buen diseño. Llegarán 2025, según dicen. Veremos. Y ahora están empezando a hablar de las especificaciones técnicas. Os dejo un poco esa imagen ahí parada y, o bueno, la pongo en marcha y os cuento un poco las especificaciones técnicas que sabemos ya del coche. Dimensiones. Largo 4,05. Es un coche compacto. Ancho 1,8 metros. Alto 1,6. 1,5. Batalla 2,6. Volumen de maletero 190 con los asientos levantados. 190 litros y 1,330 con los asientos de la fila trasera abatidos. Según ha contado el grupo Volkswagen, será la plataforma ID del ID.2, la MEP Entry. Y también habrá una MEP Plus, que llegará con un motor eléctrico en el eje delantero de 166 kilovatios. Nada menos que 226 caballos de potencia. O sea, un competidor claro del MG4, pero en el eje delantero. Buscan un diseño inspirado en lo que haya hecho Cupra. Habrá distintas versiones que empezarán desde 24.900 y pico y hablan sobre todo desde eso, 25.000 euros antes de ayudas. Hablando de poder acelerar de 0 a 100 en 7 segundos y alcanzar una velocidad punta de 160 controlada electrónicamente y tendrá una autonomía de 450 kilómetros WLTP. O sea, es un MG4 más pequeño. Pero claro, es que la diferencia de precio es importante. Si de verdad cuesta 25 cuando el MG4 básico se iba a 29 antes de ayuda, antes de subida de precios, pues sin duda puede ser un precio interesante. Lo malo de este coche es cuando nos dicen que lo vamos a poder tener. Es un coche que no va a llegar hasta el año 2025. ¿Qué sucede? Estamos a mediados, bueno, primer trimestre de 2023. ¿Cuánto tiempo va a poder aguantar la competencia Volkswagen y el volumen de ventas, no ventas, etcétera, etcétera, para que este coche sea una realidad? Si lo quieren fabricar en España, todavía faltan construir plantas de baterías, la de Sagunto y la de Martorey, si al final la de Sagunto se hace, falta adaptar líneas de producción como la de Martorey o la de Navarra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos a dos años de que tengan listas esas líneas de producción, veremos si es así o no. Y en principio, desde 25.000 euros, el modelo básico no me parece para nada mal el coche. Creo que es un coche que puede ser muy resultón y tener, pues eso, un público para todo el mundo y con un precio muy ajustado. Yo creo que puede ser una gran competencia, pero luego falta ver si funciona el software, si la potencia de carga llega a los 140 kilovatios como en el MG4, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no está mal, sinceramente, para un vehículo compacto que, sinceramente, puede servir para muchísimas, muchísimas personas en su día a día. O sea, de verdad, hay muchísimas personas que no necesitan más que esto. Con un niño en una familia o una familia de dos sin hijos o con un niño y con dos lo veo un poco ya más apretado, tienes un coche más que funcional o como segundo coche para la casa por 25.000 euros, es que prácticamente ahora no hay coches. También yo creo que la clave es que Volkswagen se espera 2025 porque antes quizás no tienen ni ahorro de batería suficientemente planificado, de lo cual hablaremos también en siguientes noticias. Y no van a tener suficiente volumen de producción hasta entonces como para tener este tipo de coche listo. Vamos, dicho de una forma clara, Volkswagen no podría producir ahora estos coches, pero parece que para 2025 sí y seguís viendo imágenes de fondo de cómo es este ID.2 que yo creo que Volkswagen ha acertado muy mucho tanto en el diseño como en las prestaciones del coche. Lo malo, tracción delantera. Yo creo que ahí pierde mucho empaque el coche, pero bueno, es lo que Volkswagen quiere y veremos qué resultado tiene. ¿Qué os parece amigos? Por cierto, 248 personas por aquí, solo 82 me gusta. Denle, denle, denle a me gusta, que no os pica. Me gusta mucho más, a ver, perdón, Marcos ANG, muy buenas. Le cogió Volkswagen, adelante a Tesla. Miguel, buenas noches, también Antonio Fraga, ¿qué tal? Buenas noches, 25.000 euros, no me lo creo. ¿Será sin IVA ni nada? No, en principio han dicho 25.000 euros, PVP. Más caro que el BID y con baterías no se sabe todavía la composición de las baterías, lo más seguro por ahora sean LFP. Me gusta mucho más el diseño que ha corrido en redes del futuro Model 2 de Tesla, me esperaré. Bueno, lo bueno es que haya oferta y competencia, ni más ni menos. Química de la batería no está especificada. Y vuelvo a poner la música al fondo. No está especificada.